Joseph Maurice Ravel nació el 7 de marzo de 1875 en Sibur, localidad francesa perteneciente al departamento de los Pirineos Atlánticos, parte del país vasco francés. Hijo del ingeniero civil Pierre Joseph Ravel y de María Deluart, Maurice Ravel mostró de forma temprana una sensibilidad especial a la música a razón de la influencia de su padre Pierre Joseph, quien era aficionado a la música llegando incluso a ganar un premio como ejecutante de piano en el Conservatorio de Ginebra. Gracias. 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 Gracias.